Hola, ¿qué tal? Buen día. Me da mucho gusto saludarlos aquí en su programa Aroma a Negocios. Estamos muy felices de que nos estén acompañando en este día porque tenemos un programa muy especial como cada miércoles. Ya sabes que en este programa estamos al pendiente de las novedades y de los acontecimientos en el área de los negocios. Y el día de hoy no es la excepción. Tendremos un tema relacionado con las finanzas personales, específicamente cómo manejar la tarjeta de crédito y sacarle provecho. Así que te invito para que compartas este enlace y pueda llegar a otras personas que pueda ser de interés. También puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 826-114-155-5 o en nuestras redes sociales en Facebook, arroba fasejum. Así que, bienvenidos. Quédense con nosotros aquí en Aroma a Negocios. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlos en este programa. Thais, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. Muchas gracias, Yared. Muy contenta de compartir este programa tan interesante con una invitada tan especial. Amigos, estoy segura que ustedes no han escuchado esta historia de cómo surgió la tarjeta de crédito. Thais, es una historia verdaderamente interesante y llena de emociones. Mira, te cuento. Por ahí de los 1910-1914, a una empresa se le ocurre diseñar una forma de atender mejor a sus clientes. Y entonces diseñan una tarjeta especial para que sus clientes puedan hacer pagos o puedan hacer esos descuentos. Esta idea empieza como que a tomar un poquito de fuerza, pero no es hasta 1948-1949, cuando a McNamara se le ocurre hacer este concepto de la tarjeta de crédito. Y quiero comentarte cómo sucedió. Así como estamos ahorita, casual, en una plática, en una cena, de hecho. Por un olvido. Por un olvido. Así es. Imagínate que llega la cuenta y entonces, pues resulta que no trajo la cartera. No trae cheques, no trae nada. Así que rápidamente le marca a su esposa y le dice que por favor le traiga la chequera. En ese momento, con los otros compañeros con los que está ahí, se ponen a dialogar acerca de la importancia de tener algún otro documento que no sea efectivo para poder hacer tus pagos. Y bueno, surge en ellos esta idea, hacen su modelo de negocio y precisamente la primer tarjeta en el mundo, que ya fortalecida o respaldada por una institución bancaria o de crédito, es la Diners Club. Y precisamente surge en ese año. Posteriormente, esto pues se viene hacia abajo o viene ya en cascada y se suman más organizaciones, surgiendo Visa y posteriormente Mastercard. Pero en México, ¿cómo surge en México la tarjeta? Bueno, en México, después que Nueva York tiene ese boom de las tarjetas de crédito, es bueno comentar que solamente 15 establecimientos creían ellas, porque del dinero pasar, del dinero en efectivo a un plástico, ¿verdad? A una tarjetica que representaba dinero, pues hacía falta mucha confianza. Ya para 1968, Banamex, acá en México, fue la primera entidad bancaria que decidió incorporarse al mundo de las tarjetas de crédito. Y creo que eso revoluciona todo lo que significa el ámbito financiero en este país, porque significa no cargar tanto dinero en el bolsillo, en la bolsa, sino también tener una facilidad de pago, aprender de ello, pues de manejar ese instrumento. Claro, y también le da a las empresas la oportunidad de abrir un abanico de posibilidades para la transacción comercial. Es decir, si no traes efectivo, no importa, tú te puedes llevar hoy el producto y lo puedes hacer pasando tu tarjeta de plástico. Y aquí en ese sentido, yo quiero comentarte unas breves estadísticas que comparte el ENIF, que es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2018. Dice que uno de cada tres mexicanos encuestados puede calcular el interés compuesto, aunque el 95% de los encuestados conoce qué significa interés, sabe qué significa este concepto de tasa de interés, cuando les preguntan, cálculalo, solamente uno de cada tres encuestados en México pudo hacerlo. Entonces, esto abre aquí ese hueco que da surgimiento a estas historias de terror que seguramente tú has de haber escuchado o que conoces a alguien que te dice, no, la tarjeta de crédito, qué mala. La quiero bien lejos, la quiero bien lejos. No la uses, esas son cosas que no son para ti, el mejor consejo es nunca tengas una tarjeta de crédito. Y aquí nosotros el día de hoy venimos a promover otra cosa diferente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la tarjeta de crédito puede ser un instrumento bien usado que facilita la economía del hogar, la economía de un individuo y obviamente la economía de una sociedad. Fíjate que con todo este tema de la pandemia, estaba leyendo en las noticias que aumentó un 48% acá en México del uso de las tarjetas de crédito. Incluso los especialistas mencionan que de ahora en adelante el uso de las tarjetas de crédito será diferente para los ciudadanos. Ya no manejaremos de igual forma nuestros instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es una forma útil para pagar. Fíjate que a veces queremos hacer una transacción electrónica y el requisito es tener una tarjeta de crédito. Para poder domiciliar un pago, un pago de servicios, un pago que hacemos constantemente, pues nos piden la tarjeta de crédito. Y nosotros podemos decir, oye, pero yo tengo dinero en mi cuenta de ahorro, en mi cuenta nómina. Pero las exigencias de la entidad bancaria es que tengas una tarjeta de crédito. Entonces nos enteramos, sabemos, queremos aprender, para eso es el programa de hoy, para aprender que la tarjeta de crédito es un instrumento válido, es un instrumento útil cuando se sabe utilizar. Estoy segura que usted hoy va a aprender cómo utilizar la tarjeta de crédito, porque ese es el propósito de nuestro programa. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial y sé que ella es especialista en esto. Así que queremos que usted vaya preparando las preguntas. Si tiene alguna experiencia que quiera compartir con nosotros, alguna recomendación sobre cómo ha sido su experiencia con el uso de las tarjetas de crédito o cualquier duda, porque de aquí en adelante, pues, como les decía, la vida va a cambiar y tendremos que aprender a manejar la tarjeta de crédito, pues hágala. Allí tenemos nuestro WhatsApp, 826-114-1555, para que usted mande su mensajito de texto. Así es, Thais, y déjame comentarte que precisamente lo que tú estás mencionando es muy cierto. El 75% de las personas que navegan a través de internet utilizan su tarjeta de crédito. Así es. Y solamente en México, a través de esta encuesta, se tiene identificado que el 37% de las personas cuentan con una tarjeta de crédito bancaria, pero hay un dato interesante. El 55% tiene una tarjeta departamental y yo los quiero invitar para que los tips que el día de hoy vamos a estar dando en este programa, los apliquen también para esa tarjeta departamental, porque funcionan con las mismas ideas o con la misma estructura. Así que, Thais, voy a dar unos saludos y después vamos a pasar a otra sección, porque queremos dejarle tiempo a nuestra invitada para contestar todas estas dudas que ya nos están llegando. Saludos a Mirna Norma Melo Santiago. Muchas bendiciones, Mirna, para ti también. Y nos saluda desde la costa de Oaxaca. También saludos a Marcia Elizondo. Marcia, estamos muy contentas de que estés aquí también colaborando con el programa. Te mandamos un abrazo y un saludo. Miss Marcia, eres lo máximo. Muchos saludos porque sabemos que hay gente que siempre está en sintonía. La señora Ana Hernández, que nos sintoniza todos los miércoles, le enviamos nuestro cariñoso saludo. También tenemos acá Giovanna Garza. Ay, Giovanna, un beso para ti, porque eres nuestra primera invitada de honor. ¿Tenemos que traer alguna vez cuando toda esta pandemia pase a estos invitados? Vamos a invitar a nuestros seguidores más cercanos. Muy bien. Bueno, estamos a la expectativa también de nuestro próximo segmento, porque Elisa viene con todo. Me dijo que me preparara. Yo me preparo en mente, no sé qué nos va a traer Elisa, pero hoy vamos a aprender. Vamos a aprender a utilizar la tarjeta de crédito. Y queremos que usted no se aparte allí de su televisor, porque vamos a seguir aprendiendo en Aroma Negocios, cómo utilizar la tarjeta de crédito. Ya regresamos. Gracias. Gracias.